Viejo, es que estás bien alto A ver, esas escenitas de celos no nos van a llevar a ningún lado ¿Cuánto mides, viejo? ¿De largo, de ancho o de alto? De alto, de alto, de alto 1,90 Ay, güey Hágame esas preguntas aquí al aire Ya estamos grabando, viejo Ah, ya estamos al aire Aquí no creas que agua fresca, amigo Aquí empezamos cuando Yo pensé que empezamos con Estamos transmitiendo un podcast más de Los Mafia Deja esa mamada, dile a esos presentadores Que graben como ellos quieran Arre, lulú Salud, viejo Salud Se dejó venir el viejo John Milton Por no decirle otro nombre Digo, otro rollo ¿Cómo me quiere decir? No, viejo, más adelante Más adelante, viejo Compa John Milton Fíjate lo que son las cosas ¿Por qué el Jorge? Porque soy bien caliente, compa ¿Con quién? Con la mujer ¿Con una? Sí ¿O con varias? No, con una Míreme los ojos fijamente ¿Se lo miro? A los ojos A los ojos ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojón! No, compa No me pregunte cosas de la mujer todavía Espérense O qué verga ¿Quién le va a hacer la pregunta aquí? Usted pregunte Yo sabía si contesto Déle Déle que es mole de olla Vamos a ver No, viejo Fíjate Lo que son las cosas Yo soy fan tuyo La neta Pero nunca me ha tocado oír un show ¿Entonces cómo es fan si nunca ha ido? Pues espérate A ver Lo que pasa es que apenas andamos arremangando pelos Y por necesidad Espérate, espérate Había prioridades ¿Cómo cuáles? Pues gastármelo en comer los tacos a la verga Un sushi Ah, voy a ir a ver el viejo pelón ese de la verga Y me voy a gastar la feria Pues mejor me mataba el hambre Cuando la gente entiende qué es John Milton Le voy a platicar lo que me acaba de pasar A ver Hace dos días Echa Una de las entrevistas que tuve aquí en la ciudad de Culiacán Uno de los locutores más importantes de noticias del estado De Sinaloa me dice Oiga ¿Usted hace un evento de hipnosis, de comedia O qué es lo que hace? Le dije Amo verga Póngase vivo John Milton hace hipnosis Una presentación de hipnosis Un evento de hipnotismo Pero en esta hipnosis que tiene John Milton Que va muchas veces más allá de la hipnosis natural La hipnosis trivial, común y corriente Es más Vamos empezando calzón quitado Ahí le va Jorge Suelte los brazos Ay ya verga Vale verga No, desde que me invitó y ni se dio cuenta No, pero yo no quiero que mi noticia Espéreme Yo no lo voy a hipnotizar ¿Le da miedo? No, en su lugar yo tendría terror Ey Cállate tú loco ¿Qué hago? Tú dime a la verga Aquí somos machos a la verga Eso Que se vea que somos de Sinaloa De donde se dan los hombres Pero no unos con otros ¿De dónde eres tú? Yo soy de Santiago de Chile Allá se dan los hombres Sí Bueno, todos somos allá Hay unos con otros Sí, pero no Eso es en Guadalajara Saludos a la gente de Guadalajara Bueno Échale Ahí le va Cierra los ojos Si tuviese usted la posibilidad de no estar aquí en el estudio de los mafia podcasters Y tuviésemos la opción de elegir alguna otra parte del planeta Supongamos que fuese la playa Podría ser una montaña Podría ser un desierto Podría ser un bosque en la nieve ¿Dónde le gustaría estar? La playita Está bien la playita ¿Qué playita? Altata aquí En corto Como yo no conozco a Altata Dicen que es muy bonito Quiero que me describa la playa en la que usted quisiera estar Quisiera estar En Altata Ahí en la orilla de ¿Cómo se llama ahí? ¿La área esa de la Altata, loco? ¿Cómo se llama? No, pero acá al final La isla Cortés Ahí Pero que hubiera construcción en la orilla del mar Ok Como tipo edificios De tres pisos Y con un DJ tocando Música electrónica así Tej ¿Qué hora del día? Seis de la tarde Seis de la tarde El mar ¿Qué color tiene el agua? Azul ¿Qué tan azul? Azul rey, azul eléctrico Azul rey Azul rey ¿Hay o no hay olas? Sí ¿Qué tan altas o qué tan peligrosas son las olas? No, tranquilonas ¿Un metro de alto? Menos, menos Treinta centímetros de alto Ahí En este momento Quiero que se meta el agua Ajá ¿Qué temperatura tiene el agua? Tiene Aproximadamente Veinte No es tan fría No, no es tan fría Medio tibiecita Al tiempo Veinte, veintitrés grados Ajá El agua azul, ¿correcto? Sí Quiero que se meta un poquito más al agua Que le llegue a sus rodillas Muslos La verga Ay Exacto Ya me mojé el culo Un poquito Al momento de entrar Que el agua le llegue al ombligo Al pecho Y a los hombros Y que su cuerpo empiece a flotar Suficiente, abre los ojos Eso es una hipnosis Tan simple y tan sencillo Como usted empezar a imaginar Sentir, vivir y estar en ese lugar Para efectos de la hipnosis Eso ya es un estado de hipnosis Pero yo le voy a pedir al paciente Quienes van al teatro A cada una O a cada uno De mis eventos O presentaciones Que hagan algo diferente En vez de utilizar La típica técnica De inducción De hipnosis Clínica Yo le voy a decir Al paciente Que haga esto Necesito Jorni Que jale el aire Igual que yo Que de acuerdo Al sobrenombre Que tiene usted Debe de estar experto Tiene que ser así Fuerte Ay chiquito Sentí como ¿Me entiendes? De mí no voy a permitir Que nadie esté mal hablando Muy buena Muy buena Ay bonito Dije yo ¿Qué es eso? Ahí te va ¿No? Antes de que lo haga Por favor producción ¿Algún teléfono Que saquen un cronógrafo? Cronógrafo ¿Cronómetro o cronógrafo? El cronómetro es Si vamos a medir distancia El cronógrafo Mide tiempo ¿Cronógrafo? Andy pues Ahí está Pues ¿Qué quieren que le diga? El que es guapo es guapo Así es eso Agua fresca De limón o de Jamaica Chiquirrín Muy bien A ver sale Vamos a respirar Primeramente En la mecánica De la respiración Y voy a pedir Que si hay alguien más Porque eso es la historia De mi vida Mucha gente dice Es un show Yo no creo Y esto no es verdad Muy bien Si ustedes Del otro lado de la pantalla Piensan de esa forma Sin miedo al éxito Papá Vamos a respirar Igual que yo Regla número uno No podemos cortar respiración Regla número dos No podemos pasar saliva No podemos hacer esto Y de pronto Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia Es bonito ¿De qué se está acordando? No pues No Pues sí ¿Te gusta que te sople La nuca viejo? No Yo soplo Nucas Chiquirrín Vamos verga Papá Tus hijos volan Bueno Primera regla No podemos cortar respiración Segunda regla No podemos pasar saliva No podemos hacer esto Y de pronto ¿Vale? Muy bien Es pura respiración Por la boca Yo no lo voy a hipnotizar Ok Y vamos a respirar De dos Hasta tres minutos Nada más Para no dejar las cosas Ahí se van De manera mediocre Porque a mí no me gusta Ser así Quiero que haga La primera respiración Para ver si lo hace bien A ver Era inhalar Meter y sacar Meter y sacar Cualquier parecido Con la realidad Yo sé que es mera casualidad Que bien sabe El chiquirrín Se mejor mí Ahí te va Bien en el tiempo Pero necesito Más profundidad Lenta Larga Fuerte Y profunda Piénsenme Ahí te va pues Más fuerte Escúchela Ok Sígueme Fuerte Eh güey Se me está secando La garganta Bendito Dios Es la garganta Lo que se le seca No es otra cosa Así que jale el aire A verga École Fuerte ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque está respirando fuerte ¿Y no me enfermo? No No A ver Sin roncar tampoco Hombre Es que No es que parezco De Sinocity Yo viejo Qué buena respuesta Si yo le hubiese dicho Respire por nariz Sería fantástica Pero es por la boca Igual que yo Fuerte ¿Listos? Producción Corre tiempo Larga Fuerte Otra Fuerte Fuerte Mi Jorni Eso ¿Qué? No mames Que mi culero se siente ¿Qué empiezo a sentir? No Pues me sentí Como mareado así Exacto ¿Cuánto tiempo fue? A ver Por favor muestre Vea Segundos Veinte segundos Veinte segundos Y es aquí donde vamos ahora Es entrar en mi terreno Ya Fíjese bien En el primer proceso de inducción Donde solamente fue la imaginación A esto Ya hay una afectación física Al respirar en esta mecánica De velocidad y profundidad Tiempo y fuerza El paciente va a jalar ¿Qué es lo que respiró? ¿Qué fue? ¿Rápido? Respuesta rápida No, pues respiré aire Bingo Respiramos aire Pero el cerebro dice Cuerpo Alerta Y entonces el cuerpo dice ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Esta respiración es rara Es anormal ¿Y entonces qué hago? Inmediatamente me vas a presentar Un mecanismo de defensa Y dice el cuerpo Y dice el cuerpo ¿Y qué? ¿Qué hay que hacer o qué? Vas a presentarme una vasoconstricción Y el cuerpo dice ¿Una qué? Vasoconstricción Se achica Se adelgaza Y se aprietan las venas Solo las venas Que quede claro Solo las venas No, solo las venas Bueno, en su caso Con el miedo que trae Yo creo que sí lo trae muy apretado Sí, tengo miedo La neta sí Al respirar Se adelgazaron las venas Si yo respiro bien No por 20 segundos Que ahí estaba el tiempo Por espacio de Dos minutos Tres minutos El paciente va a empezar A sentir cosquillitas Hormigueo Se llamará principio De cuadro parestésico El paciente empieza A marearse Entumirse Sentir la boca seca La garganta seca El tracto respiratorio seco Y entonces Lo voy a emborrachar Con aire Que lleva oxígeno Ese emborrachamiento Ese Esa intoxicación de oxígeno Se llama principio De alcalosis respiratoria Y entonces En el caso de John Milton Todo lo que vemos En los videos Es gente Quien respiró No por 30 segundos No por 40 segundos No por 3 Ni 5 minutos Por 8 Por 12 Por 15 Y entonces La conciencia Que me escucha Se pierde Y aflora el otro yo Nos quitamos La máscara social Sale el naco Que ronda Los pasillos De mi cabeza Y cada evento Cada espectáculo Cada presentación Se convierte En una noche mágica De mucha diversión Y alegría Precisamente por eso Porque la gente Sacó el Fuá Y ahora sí Pregúnteme Lo que quiera Está interesante Viejo Está interesante Esa madre De cómo Cómo hipnotizar A la gente Le puede llamar De diferentes formas Diferentes formas Pero lo interesante Es Cómo descubres esto Para hipnotizar A una persona No es un descubrimiento En mi casa Yo tuve La extraordinaria Fortuna La magnífica Oportunidad De que mi papá Era un hipnotizador Pero no era Un hipnotista De carpa No era un hipnotizador De circo Fue una persona Preparada Una persona Tan 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 preparada Que él tuvo maestría Fue Caballero de Paysandú Creo que esto fue En Uruguay O fue en Argentina Tuvo doctorado Honoris Causa Y es el único Hipnotista En todo el planeta Tierra Que se encuentra Investigado Por un grupo De personas Que vinieron Desde Francia Para hacer Una tesis Doctoral De hipnosis Clínica aplicada En la Universidad De la Sorbona De París Taurus Do Brasil Era mi papá Él tuvo 83 años De vida 63 años De trayectoria Profesional Yo llevo 33 años De mi vida Tengo 53 años De edad Donde Matemática sencilla 6-3 3-3 Más De 96 años En familia Padre e hijo De escuchar La misma cancioncita Es un show Es mentira No es verdad Y entonces Yo tengo que decir Pausa Pausa La diversión Y tengo que Explicarles A toda la gente Lo que es Y lo que no es La hipnosis Porque así como yo Que dice la verdad Hay gente que simplemente Les va a decir Duerme Y entonces me como Un garlito Que no es verdadero Y empiezan Las discrepancias Y la Como pudiéramos llamarlo La falta de identidad De lo que es la hipnosis No descubrí Que lo mío Son poderes Es ciencia Yo tengo maestría En PNL Maestría certificada ¿En qué? P Programación Neurolingüística P N L No PNL Usted nada más Me ve a mí Y se le antoja Viaje De verdad Dice Veo burro Quiero viaje Viejo Es que Ya te había dicho Antes de iniciar Alguno Uno es así Como dijiste tú Que ronda Por tu cerebro Que bueno Saquemos el foie Todos somos Si quiero que te comportes Como tú eres Natural Excelente No quiero que Ay Yo soy un Milton Y yo estoy aquí No No Compórtete como tú eres En tu casa Lo que ven es lo que hay Ok Nada más Que no es momento Para presumir Cuando estoy con mi señora Mi mujer me dice Ya No tenemos 16 años No son 3 o 4 veces por día Dije ¿Por qué no? El que puede puede El que es guapo es guapo ¿Con cuántas pastillas? Sin ninguna pastilla A las pruebas me remito Agua fresca ¿Cuánto tienes casado, viejo? 25 años 26 años ¿Buenos o...? Con la misma mujer, bendito Dios ¿Cuántos hijos tienes? Dos mujeres ¿Grandes? Una de 25 y otra de 21 ¿Casadas? La primera ¿Hijos? ¿Hijos o nietos tú? No, todavía no Toco madera ¿Todavía no quieres nietos, viejo? Todavía no ¿Por qué razón? Todavía no es el momento En el momento en que Dios Cuando Dios los quiera mandar Serán siempre bienvenidos Mientras Mi hija y mi yerno Hagan la vida de manera responsable Serán total Completamente bienvenidos ¿Cómo es Que tú identificas Identificas el decir ¿Sabes qué? Esta pareja ya está preparada Para ser padres Buena pregunta No sé Yo creo que la identificación No es por parte mía Es de parte de la gente Si la gente presenta La madurez La responsabilidad Y se llama El deber ser Están preparados Para ser padres Si presentan Si presentan esa inmadurez Si todavía no saben A dónde quieren llegar Si todavía no han encontrado El rumbo O en la brújula Del destino de su vida Todavía no es el momento ¿Tú lo que estás ejerciendo, viejo? ¿Querías hacerlo? ¿O quisieras haber sido otra cosa? Yo no quería No, cuando yo era niño Yo quería ser futbolista Yo quería ser astronauta A lo mejor sigo siendo astronauta Porque me la paso Casi todo el tiempo en la luna Quería ser médico Quería ser policía Pero con el paso de los años Dije Esto es Mi profesión Y esto es lo que yo quiero hacer de vida Llevo 33 años Picando piedra Picando mucha piedra A veces tragando polvo Para tratar de llegar A donde hoy me encuentro en mi vida Interesante ¿Qué es lo que Eso es el que se aflóje Sí, no, no Es que estoy tratando de formular Es que yo hago preguntas perras, viejo Yo no me puedo Pues hasta este momento No me han hecho ninguna No, pues espérate Que te estoy avanzando, bestia Espérate Tranquilízate, viejo Yo no me voy como coche lodo Debería de Como coche ¿Cómo se van los coches a lodo? Mira, para empezar ¿Cómo se van los coches a lodo? Pues ¿Qué le gustan los coches? No sé Estar en el lodo No tengo ni la menor idea Fresco No, no Conoces el rollo De De cómo se Se trata La ganadería No Me está hablando de Como si me estuviese hablando en chino No, pues Tú eres de otro planeta No No lo sabía Pero fíjate que el coche Le encanta estar en el lodo Ok ¿Por qué? En pocas palabras Porque está fresco Porque le gusta andar sucio Ok Entre otras cosas Que a lo mejor yo no sé Pero tú le das Y nos No, yo no le doy a ningún puerco Espérate No, no Espérate Espérate Pero es un ejemplo Es un ejemplo Si tú le agarras una manzana Ok Y el coche está en su jacal Hay un área El jacal es el redir Sí, sí Es la jaula La jaula Ok Simón Y hay un área donde hay Lodo Y hay un área que está seca Y tiene su De esto donde le echan comida La verga El coche la mayoría ¿Qué le echan? ¿Qué? ¿Qué le echan? Por la comida Ah Nada más la comida Perfecto Entonces cuando Tú le llevas un mango Una manzana Una fruta El coche la va a agarrar Y se vira lodo Con la comida La mayoría de las veces Eso sí no lo sabía Hoy puedo dormir tranquilo Porque estoy aprendiendo Cosas nuevas Agua fresca, mijo Te estoy diciendo Que no estás en cualquier podcast Mi papá Ok Junte trucha, viejo Oye Relájese Suéltese Aflójese Aflójate Y huele chingada Viejo Yo quiero que me encuentres Cosas que nunca has contado Porque ya te han hecho Varios podcasts No, hombre Tengo una infinidad Infinidad de podcasts Por ahí ¿Tu vida de niño? ¿Cómo fue? Muy bonito Algo que recuerdes Que te dejó Pues plasmado Algo Algo malo Algo bueno Puede ser Yo creo que Mi vida fue muy Muy, muy, muy Muy bonita Una infancia Muy, muy natural Muy Correcta Con principios Con educación Con un papá A veces ausente Por las cuestiones De las giras artísticas Que él tenía Pero La falta de tiempo Que no tenía con nosotros La suplía Con calidad de tiempo Y creo que fue Una infancia muy bonita He platicado Por ejemplo Yo recuerdo Que en uno de los momentos De mi vida Como niño Uno pide Sin darse cuenta Si existe O no existe La posibilidad Para comprar ¿Estamos de acuerdo? No importa De donde vengamos Todos tenemos Y cogíamos Del mismo pie Yo recuerdo Que en alguna ciudad Del norte de México No sé si era Saltillo A lo mejor Pudo haber sido Tampico A lo mejor fue Tijuana No lo sé En un momento A mi mamá La llevaron A un A un mercadillo ¿Cómo se le llamó? Un sobrerruedas El tianguis Un tianguis Y el tianguis Yo dije Mamá, mamá, mamá Mira ¿Me puedes comprar Esa figura? Quiero esa figura De el hombre de hierro Iron Man Y entonces Como niño Uno pide Sin saber Las posibilidades Económicas Que pueda tener Papá o mamá No me compran La figura Yo empecé A dibujar Mis figuritas Si se sabe La historia O no Esa no No la conoce No Me imagino Que era algo Cercano a la Navidad O un cumpleaños Porque me acuerdo Que me regalaron Unos colores Estos de De sacar punta Colores Pueden ser Bebel No sé Desconozco El punto es Con mi cajita De colores Empecé a dibujar A dibujar Una De esas tijeras Que nunca tienen filo Cortaba las figuritas O cortaba Los Los Superhéroes Que yo dibujaba Y tenía En una caja O en Si eran dos cajitas Una cajita de cartón Tenía A los Los figuras De O los superhéroes De El universo Marvel Capitán América Thor Iron Man Hulk Spider Man Que al momento De dibujar Vamos a Tenía 8 años O 7 años Dibujar un hombre araña Con las telarañas De la máscara O del Del disfraz Pues era difícil Para un niño Más difícil Entonces optaba Por irme Por los superhéroes De DC Superman El traje azul Calzoncillo rojo Botas rojas Capa roja Y después con Batman Con Robin Linterna verde Entonces tenía Mis dos Cajitas De figuritas O O de Dibujitos Pasan los años Me imagino Que a mi papá Le empezó a ir mejor Y me empiezan A comprar figuras Tenía una colección De figuras De las guerras De las galaxias Unas figuras Que se llaman Superpoderes O superpowers Y pasaron los años Hoy por hoy La vida me ha dado La posibilidad De estar en un punto Más importante Y hoy tengo Una super mega colección De figuras de acción Que a la fecha Tu cuarto Acá No es un cuarto No tengo un cuarto Para eso Pero tengo una bodega De puras figuras De acción Increíble Es una super colección Que si yo quisiera Podría abrir Un museo De figuras de acción Y creo que sería De las más Importantes De México O de Estados Unidos Y has subido Fotos o videos Eso es algo Muy personal Que no me gusta No lo quieres presumir No, no lo comparto Con la gente Porque es algo Muy privado de mí Porque es Con lo que yo me identifico Yo quiero verlo No tienes fotos De esa El museo Pues ese Ajá Yo dije Que agresivo El horny ¿Quiere mi pack? No, de verdad Si tienes foto O algún video Para mostrármelo No tengo foto No tengo imágenes Pero Qué chingo Fíjate Es algo muy bonito De verdad Es una forma Muy temática De tratar De no dejar morir El niño Que llevo dentro Eso te iba a preguntar Hombre Qué buenas preguntas Saca usted Oiga, Jorn No ¿Sabes? Qué preguntas tan buenas Qué verga Mira, lo que pasa Que yo estuve yendo A un Grupo AA Y uno de los padrinos Decía Miren hijos de la chingada Les decía ¿Así les decía? Así, así Miren hijos de la chingada Yo, dice Eché mucho tiempo De mi vida a perder Dicen En el alcohol En las adicciones Y eso Y hoy que tengo No me acuerdo cuánto tiempo Dijo que tenía limpio Estoy alimentando El niño que llevo dentro Porque cuando era plebillo Carecí de muchas cosas Cuando empezaba a agarrar dinero Me lo malgastaba En las sustancias Y ahora Que puedo Y estoy limpio Lo trato de alimentar ¿Qué tienes que decirme sobre eso? Justamente lo que acabo de decir John Milton Con la posibilidad De estar metido En drogas Alcohol Tabaco No fumo No me drogo No tomo A menos que sea una ocasión Que sea realmente Importante O especial De lo contrario Soy una persona Sumamente Disciplinada Y en el afán De no dejar morir Ese niño Que llevo por dentro Hago lo que estoy haciendo En el mundo De la hipnosis Combino la hipnosis Seria Que se llama Hipnosis sincrónica En una presentación Divertida Donde sin ser Volvemos al tema Que nos trajo A esto Cuando dice yo Hago hipnosis De verdad En la hipnosis De verdad Al respirar Me voy a marear Me voy a entumir Me voy a sentir Que me voy a desmayar Y el siguiente paso es Caigo Si respiro bien Voy a tener Fenómeno de hipnosis Y en ese estado hipnótico Yo precisamente Para que la gente Se dé cuenta Que esto va Más allá De una noche Chistosa Entretenida O divertida De repente Me salgo Por completo De los esquemas O de los cánones Del hipnotismo Donde un paciente Hipnotizado Le digo Horny Tu mente Es tan poderosa Que tienes anestesia En donde Donde quieran En la boca Hay anestesia En la mejilla Y de repente Tomo una Se llaman Punzocats El punzocat Es más o menos Del tamaño Del triple Del largo De una aguja normal Con el punzocat Perforo el labio Del paciente De la parte externa A la parte interna Si no quiero eso Le digo al paciente Tienes anestesia En la mano Clavo mano Del dorso A la palma O a otro paciente Le digo Hay anestesia Y saco una muela A otro paciente Le digo Hay anestesia En el pecho Se le abre Se abre el pectoral Se abre el pecho Y se realiza Una mastectomía Entonces Al paciente hipnotizado Se le demuestra Que esto Si es hipnosis profunda Y entonces En el afán De tratar De crear Un cambio social A esas personas Quienes lograron Que pueden ser 30 personas Pueden ser 60 personas Vámonos a Guadalajara Hace dos semanas atrás Quizá tres Primer noche De temporada Tuve 112 Hipnotizados En el escenario Segunda noche 122 El sábado En la tarde 79 Sábado noche 150 Sábado Domingo Tarde noche 151 Hipnotizados Segunda semana Tuvimos 114 111 97 Y el domingo 165 Hipnotizados A esas personas En vez de decirles Oye Tienes anestesia Y Clavar mano Para demostrar Que si están Hipnotizados Opto yo En esa forma Infantil Soñador Una persona Que trata De contribuir Decirle a los Hipnotizados Oiga De ahora en adelante Se sentirá Tan tranquila Y tan relajada Que dejará De ser una persona Nerviosa Y es ahí Que en el teatro Yo le pregunto A la gente Que va al teatro Al inicio Quienes Quisieran Dejar De estar Estresados Yo Yo podría Decirles a los Hipnotizados Oiga Oiga De ahora En adelante Usted Al momento En que se acueste A dormir Se acostará Cerrará los ojos Respirará De esta forma Y en menos De tres minutos Se quedará Dormida O dormido Todas las horas De sueño Natural Que desee Descansar Y entonces Yo empiezo A preguntar ¿A quién le gustaría Eliminar Insomnio? Y en base A mis preguntas Echemos a volar La imaginación ¿A quién le gustaría Dejar de ser Una persona Enojona Gritona Histérica Neurótico Amargada Tóxica Celoso O del otro lado ¿A quién le gustaría Mejorar en el deporte? Mejorar en el béisbol Fútbol Sóccer ¿A quién le gustaría No reprobar Ningún examen? ¿A quién le gustaría Olvidarse De aquella relación Amorosa Tan tormentosa Que vivió Y que le marcó La vida negativamente? ¿A quién le gustaría Destacarse Dentro del trabajo? En el caso De una persona Que es podcaster Decirle Oiga Desarrollará Habilidades Capacidades Cualidades Y aptitudes Que le permitan Ser una persona Altamente creativa Generará contenido Que normalmente Los demás No sepan generar Usted empezará A utilizar Su imaginación Para ser una persona Altamente proactiva Y encontrar En cada una De esas preguntas Una querella Una intención Que los demás No han sabido Distinguir Y entonces La gente Dice Oye Hay interés Yo quiero ser hipnotizado Me late Y en ese niño Que todavía Llevo por dentro A veces A mis 53 años De edad A veces Me están dando ganas De decir ¿Saben qué? He invertido La mejor parte De mi vida Que es mi tiempo En tratar De hacer un proyecto De vida Intentar Ayudar a la gente Que necesita Salir de ese pensamiento Limitante Limitrofe Porque no somos dueños Del mundo Porque no queremos Vamos a ver Friamente Los mejores doctores De Estados Unidos ¿De dónde son? Latinos Mexicanos Los mejores Hugo Sánchez El Penta Pichichi Penta Son cinco Cinco campeonatos De goleo Al hilo Que no se dio En España Nunca Era Mexicano Nosotros Tenemos Playas Tenemos desiertos Tenemos selvas Tenemos bosques Tenemos nieves Tenemos mar Tenemos 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 Y no somos dueños Del mundo Porque no Queremos Porque estamos Acostumbrados Al no puedo Al tengo miedo Y si la riego No me quiere Todos me odian Y mejor Me como El famoso Gusanito Y entonces Cuando yo hago Las presentaciones Volviendo a la pregunta De la mañana ¿Hace un evento De comedia? No caray Hago un evento De hipnosis Pero Al momento De que yo voy Atravesando Por niveles Primer nivel Segundo Tercero En el cuarto Nivel Se llama Sobmanbúlico Pregunto Jorni ¿Conoces sonámbulos? Hasta ahorita No Vamos a ver ¿A quién Le ha pasado esto Alguna vez? Vemos gente Que está dormida Sueño Natural Y de pronto La persona Hace esto ¿Eh? ¿Conoce gente así? Niños Fíjate Son sonámbulos De primer grado Gente que está dormida ¿Ya habla dormida? Sí Conozco Segundo grado Sobmanbúlico Gente que está dormida De repente Patea Golpea O a lo mejor Se sienta O a lo mejor Se levanta Con los ojos cerrados A lo mejor Camina por el cuarto Abre puertas Subescalera Baja escalones Cuarto estado Sobmanbúlico La gente abre los ojos Y sigue dormida Regresamos al teatro Primer estado Sobmanbúlico La gente Balbucea Segundo estado La gente Hable y sigue Hipnotizada Tercer estado La gente Se mueve Y sigue Hipnotizada Para el programa Me pasó Hace un par De meses Atrás En Buenos Aires Argentina Lo voy a explicar Más fácil Primer estado En vez de decirles A los hipnotizados Oiga Cómase esta manzana ¿Cómo lo dijo usted? ¿Cómo qué? ¿Cómo coche y qué? Al lodo Como coche y al lodo Cómase esta manzana Y darle una cebolla Que eso para mí es Yo Pasarme de De vivo De verga De Cornelio De coche Al lodo ¿De qué? De roña A la roña Que esa es la roña Bien En vez de hacer eso Lo que hago es decirle Oiga ¿Qué va a hacer Con 100 mil dólares? Y que la gente Me responda Y la gente responde Y él le contestó Sarcásticamente Buenísima respuesta Yo haría lo mismo En su lugar Yo haría lo mismo Mejor no digo nada Y voy con otro Porque son 60 70 90 ¿Qué va a hacer Con 100 mil dólares? Me pasó aquí En Culiacán Dice una niña Quiero comprarle una casa A mi mamá Yo dije Ay cosita Cochiboni Qué linda respuesta ¿Por qué? Porque en la que vivimos Está horrible Ok Ahí empieza la risa Se convierten En cómicos Incidentales No porque Sea un evento De comedia Y voy con otro ¿Y usted qué va a hacer Con 100 mil dólares? Me quiero comprar Un carro Y otro Yo aquí Aquí en Culiacán Me quiero comprar Un cuerno nuevo Porque el que tengo Ya está todo roñoso Ok Bueno Qué bueno Cada quien hace De su vida Un papalote Guadalajara ¿Qué va a hacer Con 100 mil dólares? Me dice una mujer Estoy harta De no tener dinero Ya no quiero depender De nadie Quiero tener Mi negocio propio Ser una mujer Emprendedora Una mujer poderosa Una mujer Cuatro por cuatro Todo terreno Y dije Es sotilín Es sotilín ¿Y qué negocio Me va a poner? Me dice ella Un table Ah caray No se le ocurre Hacer otra cosa Con 100 mil dólares Sí Poner un motel Al lado del table Oh caray Qué buena respuesta Lo que nos hace falta Son Gente con dinero Que aporte Porque buenas ideas hay Dije Como está tan agresiva Mejor me voy de este lado ¿Y usted qué va a hacer Con 100 mil dólares? Dice el muchacho Su cliente Oh caray Y entonces el evento De repente Toma tintes De comedia No porque sea Naturalmente Claro Porque son cómicos Incidentales No porque sea Un evento De diversión Y voy Buenos Aires Entonces tercer nivel Hipnótico Sobnambúlico Tome un instrumento Musical Aquí en Culiacán No falta Todas las noches Acordeones Nos vamos a Guadalajara Guitarras y pianos Nos vamos a noches Más jaitonas Violines O chelos Buenos Aires Buenos Aires Tome un instrumento Y aparece una mujer En tres diferentes noches De la temporada Que se hipnotiza La misma mujer Por alguna razón De a lo mejor adelgazar A lo mejor Eliminar estrés A lo mejor aprender inglés No lo sé Yo decía Toque un instrumento Y que hacía ella Hacía esto Andy Ben Aprendió como becerro Le dije Quiero creer Que es una flauta Pero después del video Del babo Ya no podemos afirmar nada Las cosas cambiaron mucho Entonces El evento se torna divertido Porque las hipnotizadas O los hipnotizados Sacan el cobre El otro yo O el verdadero yo Y entonces En el afán De que la gente entienda Que la hipnosis Es un tema serio Verdaderamente serio Que gracias A la respiración Que tenemos que sincronizar La gente cae tan profundo Que se quita la máscara social Cada noche Cada evento Y cada presentación Se convierten en una noche De tanta alegría Por esas puntadas Esas respuestas Tan divertidas Y tan naturales Que me otorgan Los que están hipnotizados Y es ahí donde Todos los videos Cada noche Es una fiesta distinta Es interesante Viejo Entonces Para los que sufrimos En alguna ocasión Insomnio Insomnio ¿Cómo es? Insomnio Insomnio I-N-S-O-M-N-I-A Insomnio A tu madre Esa madre Salud Ya no le den más A este muchacho No, ya me dejaste todo pendejo No, no Si ya venías Y ya estaba No, usted me hizo la verga Viejo Entonces le recomiendas Que hagan esa respiración Para que queden dormidos Completa, total y absolutamente Ok Y ahora viene Al yo saber Para lo que sirve El hipnotismo profundo Ya será mi decisión Si sí quiero O no quiero ser hipnotizado Ok Ayer tuve una plática Con el doctor David Uriarte Gastelum Saludos para él Y su bella familia Donde este médico Aquí en la ciudad De Culiacán Me dice Yo como hipnoterapeuta Cuando la gente Viene a decirme Oiga Es que fui con uno Es que fui con otro Y no pudieron conmigo El doctor Sinaloense Utilizó las expresiones No, dice Párate Párate Porque no es que Te vayan a hipnotizar A ti Es así de sencillo O entras O no entras Si tú quieres hacer Lo que tú quieres hacer Aquí nos veremos Veinte, treinta, cuarenta veces Pero si tú haces Lo que yo te voy a decir Vas a entrar a la primera Y lo dijo él Por eso Le mando saludos Dice él El fracaso Que tiene la hipnosis Natural o normal Es que nunca hubo Esa respiración Y el éxito Que tuvo Taurus do Brasil El éxito que tiene John Milton Es esa respiración La cual es médica Clínica Y científicamente Medible Y al respirar bien Siempre, siempre, siempre Habrá hipnotismo De verdad ¿Crees que esa Esa respiración También Cure a los que Sufren de ansiedades? Total Completa Y absolutamente Porque lo que pasa Que ahí te va Nosotros estamos haciendo Contenido De bromas Así en la calle Y cosas de esas Y uno de los chavalos Que es Carlos Pues este vato Sufre de Ansiedad Y Depresión Y no me acuerdo Que otras cosas Me mentó Y No me digas Que es el Nicola Porchela ¿Cómo? Saquenlo más seguido Hombre Nicola Porchela El de la casa De los famosos Que tiene crisis De ansiedad Depresión Este y demás Es el mismo Pues Haz de cuenta Este verga Y se medica Pues Está medicado Aquí viene Lo interesante ¿Existe el miedo? ¿Existe la ansiedad? ¿Existe la depresión? Sí Si la mente lo cree Eso es Lo va a crear Para bien O para mal Somos el producto De la repetición De nuestros actos Que estamos haciendo Diariamente Yo me preguntaría O yo me cuestionaría Cuando su amigo Su compa ¿Cómo lo llamó usted? ¿Ese qué? Ese O ese compa No, eso no lo dijo O no me acuerdo A la verga ¿Cómo dijo? Ese Pues no me acuerdo Ese Ese viejo El viejo ese El viejón Por cierto ¿Y cómo amaneció el viejón? A gusto Bien Cuando la persona Se da cuenta Que se está Ciclando En pensamientos Limitantes Empieza el cambio de vida ¿Cuáles son los pensamientos Limítrofes? Creo que existe El estrés Y yo preguntaré ¿Y cuando nació Tenías estrés? ¿Tenía dos, tres, cuatro, cinco años Tenías estrés? ¿Tenía crisis de ansiedad? ¿Presentaba angustia y depresión A los cinco, seis, siete, ocho años? La respuesta es no Patológicamente No existe como tal Pero Si lo creo Y lo repito Y lo vuelvo a repetir Sea Lo que sea Que se encuentre esa persona Haciendo a diario Se va a convertir en un experto De esa situación Entonces ¿Qué es la hipnosis? Para el caso de la gente Que quiere Llegar a esto Es Recodificar la mente Programar el cerebro En positivo Y decirle Oye En vez de decirle Tienes anestesia Donde se envía la señal La frecuencia Y la vibración Para el resultado Decirle Oye Amigo Compadre Compa Ese compa Que no sabe De ahora en adelante Usted se sentirá Tan tranquilo Tan relajado Y tan descansado Que cuando llegue a la casa Respirará De esta misma forma De cinco A veinte veces No llegará A la respiración Número veinte Y usted Pum Rápidamente caerá Dormido Sueño natural Resultado No más insomnio Cuando despierte Estará tan tranquilo Tan ecuánime Y tan dirigido Que por alguna razón rara Se bloquea la ansiedad Resultado No más estrés No más tensión No más nervios Y de esta manera Me evito Estarme Medicando Con las grandes Compañías Farmacéuticas Del planeta Que a la postre Si no me di cuenta Tomo la medicina Una vez Tres veces Diez veces ¿Qué estoy generando? Una Adicción Y a los seis meses Voy a regresar Con el médico Oiga doc Ya no me está Haciendo el mismo Efecto ¿Y qué va a decir El doctor? Aumenta la dosis Al año Oiga doctor Ya no me está Haciendo Sabes que Tengo que cambiar El medicamento ¿Por qué se está ¿Por qué se está Generando que tu cuerpo Ah bueno? Aquí estás Aquí estamos en Sinaloa ¿No? ¿En dónde? Allá ¿En qué? En Culichi Town Oye viejo Me interesa saber ¿Por qué Culichi? No Aquí el que hace preguntas Soy yo viejo ¿Pero por qué Culichi? Pues así le dijo Un vato pendejo Yo creo Pero sí sabes por qué Investigue ¿Por qué le dicen A las mujeres Culichi? Por el culo ¿No qué? ¿Dónde te ha tocado Que están las mujeres A mí nadie me ha tocado A mí nadie me ha tocado ¿Eh? A mí nadie me ha tocado ¿Dónde te ha tocado? ¿Qué? Que están las mujeres Más guapas Usted está viendo burros Y se le antoja viaje Ya me está preocupando Jorni No es que usted anda En muchas ciudades No pero usted me está diciendo ¿Dónde te han tocado? A mí nadie me ha tocado Bueno ¿Cómo se diría Correctamente? ¿En qué parte del mundo? ¿Dónde se encuentran Las mujeres más guapas? A ver ¿Dónde se encuentran Las mujeres más guapas? En todas partes ¿En cuál? No seas mamón La neta En Culiacán Hay mujeres muy bellas En Sonora Mujeres muy bellas En Guadalajara Bellísimas En Tijuana Muy bellas ¿En dónde están Las más? Pues no he hecho Un recuento Porque un caballero No tiene memoria ¡Ah! ¡La perra! ¡La perra! ¡Hijo de la chingada! ¡Qué buena respuesta! Oye viejo ¿Cada cuánto Te cortas el cabello? Todos los días Me rasuro Literal ¿Y el fundillo? Cuando tengo que Hacer la podada Correspondente Yo creo que cada Tres o cuatro días ¿Sí te depila el fundillo? ¿Todo? O tijerita Decisiones radicales Maquinita Maquinita Con cuidado No voy a decir Que me va a llevar algo ¿No? ¿Nunca te has cortado? Una vez Yo me he descortado Viejo No el fundillo Pero sí A ver A ver A ver No pues espérate Ahorita que salga Nos vamos para allá No Sí me he pegado Un jaloncillo En los huevillos Viejo ¿Con qué? ¿Con el cierre? No con la máquina No el cierre Eso es feo Eso es feo ¿Te ha tocado? Más veces Bueno ¿Qué? ¿Si te has cortado Con la máquina? Sí Con la máquina ¿Y acá? También Aquí creo que tengo Una cortada por aquí O por acá arriba ¿Tú solo? Todos los días Me rasuro Dos veces por día ¿Cómo es tú? ¿Por día? ¿Dos veces por día? Sí Yo me baño en la mañana Cuando tengo que hacer entrevistas Ni modo que llegue todo Almodorro Con la almohada pegada Y la salivona No pues no Me rasuro Me meto Empiezo a rasurarme Tomo mi rastrillo Mi gilet Porque no sabe fallar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena publicidad! La verga Entonces Me voy rasurando Voy haciendo Donde siento Que está el cabellito ahí Empiezo ¡Tatatatata! Listo Me voy a entrevistas Salgo como algo De las entrevistas Y en la tarde Antes de ir al teatro Me doy un segundo baño Y otra vez me vuelvo a rasurar A mí sí me crece Y el cabello también Agua fresca ¡Arre, Lulú! Viejo Mándeme ¿Qué te iba a decir? Puras mentiras con este morro ¿Eh? ¿Puras qué? Puras mentiras Dígame algo así Algo que nadie sepa No, usted Dígame No, relajes A ver Cuéntemelo todo Yo no te voy a contar Pura verga Y oye No, lo que pasa viejo Que yo Yo creo que la gente Ya se sabe la mayor parte De mi vida La neta Me está marcando Una chúfula ¿Una qué? Una chúfula ¿Qué es una chúfula? Una loca Una chúfula Me dijiste que eres ¿De dónde? De Santiago De Chile Soy chileno Eres chileno ¿Te gusta el chile? El picante sí La salsa picante sí Chile no ¿A usted le gusta el chile? No ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es tantito, hombre? ¿Qué tanto es tantito? Una vez me lo preguntaron ¿Y? Y cuando menos esperé El otro ya estaba hasta el tronco No me diga Pero del señor Enrique No vamos a permitir Que nadie esté mal hablando Oiga ¿Qué le dice usted Cuando le tiran hate? Que, por ejemplo Ahorita estábamos hablando Que hay gente Que esto Que la verga Que es show De cotorreo Me acabo de ganchar en la semana Normalmente ya no me gancho Pero en la semana Aparece un tipo que escribe Este tipo es un charlatán Visto Que pase Se mete en otro video Y vuelve a decir Este tipo es pura farsa ¿Qué le dice? No tiene nada que hacer Me doy cuenta que no tiene vida Sigo revisando Instagram Por cierto Tenemos Instagram TikTok X Tenemos YouTube Tenemos Facebook Tenemos En la nueva plataforma De Threads Y estoy a punto Yo creo que de sacar Un OnlyFans Agua fresca Vas a subir fotos De tu pelona Una que otra foto Artística ¿Eh? De la pelona abajo No, de la de arriba De la abajo No hay lentes para eso No alcanza No alcanza a salir Muy buena Muy buena Ando con todo 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 Bien bajado Ese balón De pechito Y de hombro Y de taquito Y la rabiña Y la cuautemia También Entonces Para el Quinto video Dije Que este tipo Que no tiene otra cosa Que hacer Más que estar tirando tierra Y en ese momento Le contesté Oiga Agradezco infinitamente Sus finos comentarios Sin embargo Tendré que ilustrar Su craso conocimiento Su falta de conocimiento Y erudición A palabra dominguera Erudición Sobre la temática De la hipnosis sincrónica Tendré que ilustrar Su craso conocimiento Y me empieza A contestar Con palabras ofensivas Dije Una pregunta ¿Es en serio? El tipo Insistente Enojado Rencoroso ¿Qué cosa? Tirando hate Tirando tierra Hasta que dije ¿Saben qué? ¿Cuál es la razón De su enojo? ¿Se cayó de la cuna Cuando tenía tres meses? A verga Hubo falta De ácido fólico Prenatal Falta de calostros En la leche Materna Y el tipo Como que no entendió Pero ya me agarró En los tres minutos Dije Ok ¿Quieres esos tres minutos De fama? Vámonos Abro las vías Del facebook Dije A ver damas y caballeros No entendieron Ya me ganché Y ahora aguántese Aguántese Y la queso Agua fresca La queso porte En este momento dije Si no entendieron De qué se tratan los videos Lo voy a explicar otra vez Como me di cuenta Que la gente Ha vivido En los últimos tres años Gracias a la pandemia Y post pandemia En tristeza Vivimos recluidos Cuando somos una So Sociedad Esta reclusión Forzada Generó estragos En esta gente Entonces Porque sé que la risa El contenido De la alegría Se sueltan Dopaminas Endorfinas Serotoninas Y oxitocinas Que son hormonas De la felicidad Sencillo Desde la plataforma Que tengo yo De estar haciendo Que la gente Trabaje con el subconsciente Voy a hacer lo siguiente Voy a sacar Videos de 10 minutos Divertidos Que la gente Se aliviane Se entretenga Se desestrese Y viva feliz Todos esos videos Que vemos en John Milton Oficial La plataforma es John Y escriban John Milton Oficial Correctamente J-O J-O-H-N Hun Y-H-O-N-N-N Oiga John Oh John Oh John Que grande Oh John Que grande eres En ese momento Dije a ver John Milton Oficial Por ahí alguien Entendió el chiste Yo si Por pero no sauró Porque me vale verga ¿Qué vale todo este chamaco? No, sí lo entendí, pero... En este momento dije, a ver, John Milton oficial, estos videos son para que la gente se divierta un poco, que baje el nivel de estrés y que tenga una semana bonita, una semana hermosa. Y si no lo entendieron, por favor que alguien le explique a esta persona. Porque si está aquí, déjeme decirle lo que acabo de leer, que me parece fantástico. Si estás aquí, te guste o no te guste la página, tires cariño o tires hate, te tengo una noticia. No vas a dejar de ser un fan. Así que bienvenido al fandom de John Milton, el caballero de la hipnosis. Y la que eso, y la que eso porta. Y sabes qué, háblale a la mano. Ups, y la mano se enojó contigo y no quiere saber nada de ti. Adiós. Oye, ¿ese anillo qué pedo? ¿Cuál? A ver, ¿qué onda con el suyo? ¿Qué onda con su anillo? No, pues ahí está, mira. No, el otro. Dice mi nombre. ¿Qué significa, viejo? ¿Qué pedo con ese anillo? ¿Este o este? Los dos. Este es el paternoster cuestionquielis. ¿Qué pedo? ¿Lo puedo tocar? El anillo. No, ¿yo le puedo tocar el suyo? Capaz que le gusta. ¿Te puedo checar el saldo? ¿Te puedo checar el saldo? A lo mejor me pide una segunda opinión, una tercera opinión. A la verga. Inga, tu madre viejo está pesado. Claro. Es verdad. ¿Anillo de? Paternoster cuestionquielis. ¿Y en español qué significa? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Ese idioma cuál es? ¿Está en arameo? ¿Está creo que en latín? ¿En latín está? No sé si tienes uno de dónde, viejo. Hombre, si así tengo los dedos, imagínese. Imagínese. Apapantla a tus hijos. Veo. John. Oh, John, qué grande eres. Y este anillo, agárremelo. A ver, chiquito. ¿Qué? ¿Una calavera? Es que significa que no soy original. ¿Cómo que no? Le voy a explicar. Verga, compa. Trae algo aquí. Así es. ¿Qué significa ese anillo? Se llama memento mori. Memento mori. Es un momento que me recuerda mi muy pequeña, muy chiquita y muy corta vida que tengo en este plano existencial. Hace unos días me decía alguien, ¿Usted le reza a la Santísima Muerte? No, hombre. Léale. Hay que leerle, compadre. Hay que leer, mijo. Así es. Está perro el anillo ese porque trae cosas. Pues, ¿qué significan cosas para ti, no? Trae dos niños. Son columnas, columnas donde la gente entiende. Aquí tiene una escuadra. Una escuadra significa, y un compás significa, que yo tengo que estar entendiendo, que mis pasos a la izquierda y a la derecha tienen que medir exactamente lo mismo. Y debo decir una persona justa, de muy buen corazón, una persona de pensamientos libres, de muy buenas costumbres, una persona honrada, decente, honesta, donde el centro de todas y cada una de mis acciones y mis decisiones están basadas en Dios. Ese es el hombre, ese es el hombre de John Milton. Esto, al entenderlo, no es la Santísima Muerte. Y no soy una persona que le reza cultos. Soy un hombre sumamente espiritual, de un corazón gigantesco. Y por eso no dejo que muera mi niño interno. Y por eso sigo con la bandera firme de llegar hasta el final de esta carrera. Amén, amigo. Oye, viejo, ¿te ha tocado ser contratado por narcotraficantes? No, pero si hay alguno que se quiere poner la camisa, por favor, cobro caro. ¿Cuánto cobras un show? A ver, no me... Ay, no te puedo decir cuánto. Eso que le pregunten a la empresa. Yo, el horny, soy narco a la verga. Y quiero que el viejo pelón ese... Pues no parece, no parece. A toda la bola de verga invitado golletero que voy a tener en mi cumpleaños. ¿Cómo se llaman? De los... De los mafias. No, no, no. Los que andan en las motos, ¿cómo se llaman? Punteros. De los punteros no vamos a estar hablando. Ah, agua fresca, viejo, no. Aquí la cochera que mide como 40 por 20. Ay, si mide 2 por 3, hombre. Voy a tener un todo machín lleno. Y quiero que... Que se comuniquen con la empresa y si me invitan y el ofrecimiento es serio. Con mucho gusto podemos platicar. ¿Cuánto, viejo? ¿Cuánto me cobras, hombre? De los varios ceros creo que se tienen que ser. Muchos ceros. ¿Nunca te han contratado entonces porque no te han llegado el precio? ¿O sí te han contratado? Digamos que sí me han invitado, pero no he querido ir porque no me han llegado el precio. ¿Por eso? Así de fácil. Así de simple. Si me llegan, todos tenemos un precio. Agua fresca. ¿Cuánto será el precio, güey? Me gustaría. ¿Cuánto? 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 Yo, 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 yo. Papayón. Papayón. Papayón fresco. Papayón. Creo que mi trabajo, platicando. Si nosotros fuésemos a Estados Unidos. ¿Sí con los Estados Unidos? No. ¿No tiene visa? No. ¿Hay que sacarla? ¿Te la saco? No, la visa. O sea, oiga, ya tengo miedo, ¿eh? ¿Por qué me lo quieres sacar? No, es que tú dijiste, hay que sacarla, me dijiste. Oiga, qué puerco eso es, sucio, cochino. Ya estaba adentro, viejo y chingada. Goloso. No tengo visa, viejo, la neta. Bueno, pues le voy a explicar. Sí, mira, puedo sacarla si me unes a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Que de hecho, una de las preguntas que te tengo es ¿cuántas personas comen de el show de John Milton? Yo creo que unas 20 personas a lo mejor. Tienes trabajando contigo. Tenemos un ingeniero de luces, tenemos un ingeniero de sonido, tenemos un chofer, tenemos dos, tres asistentes, tenemos gente que trabaja en las plataformas digitales, tenemos gente que está a cargo del Facebook, a cargo de las... Instagram, YouTube. No, el Instagram lo manejo casi siempre yo. Eso es el que contesta. Contesta, pero ¿subes contenido también? No, nada más lo que me mandan lo reposteo. Todo el día me la paso en entrevistas. Ya vendrán tiempos para yo alejarme un poquito de los escenarios y darle contenido. ¿Cuántos años? Un año más, un año o dos más. Está bien, viejo, la neta. Ya ponte las pilas. A disfrutar los nietos. Todavía no llegan. Van a llegar, viejo. No sea payaso. Van a llegar pronto, viejo. Mi niña no dejará de salir. Alístate a la verga, viejo. Véngase, Juanito de la Cruz de Lota. Yo vamos a decir mi querido John Milton. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Mi, Willy. Me va a decir mi Willy. Tú vas a ser el... Sucesor. Sucesor. Ah, perro. Ah, guafreca. Santo Cristo Resuscitation en inglés. ¿Cuánto le va a quitar de porcentaje? Vamos primeramente acá. ¿A quién? ¿A ella o a él? Pues a la... No, el porcentaje me lo quedo yo y le doy algo a él mientras empieza a crecer. Ah, ok. O ella, quién sabe. Lo que sea, lo que Dios quiera. Volviendo al tema de lo del precio. Si nosotros fuésemos a San Diego, en la parte de San Diego hay pequeñas ciudades que están cerca de San Diego. Está Escondido, California. Está San Isidro. Está Chulavista. Está San Diego. En la zona de San Diego hay algo que se llama Gaslamp o El Centro, que es la zona bonita de San Diego, cerquita del muelle, porque tienen muelle y tienen barcos de guerra y demás. En Gaslamp hay un médico que cobra 1,300 dólares por terapia de hipnosis. 1,300 dólares. Mínimo se necesitan tres o cuatro. Saquen sus cuentas. Estamos hablando de 5,000 dólares pasaditos. Si nos vamos a Nueva York, en la parte de la quinta avenida, Fifth Avenue. Ay, perro. Navega el inglés bien este perro. Chicken Nuggets. ¿Cómo es? Chicken Nuggets. Fifth Avenue. I know how to speak English very fluently. OMG. Oh, my God. ¿Cómo fue? Es para la verga. No, pero ¿cómo dijo usted? Tú cuéntame. Oh, sí lo dejé. Oh, sí. Hijo de la chigada. Hombre, vengo con todo. Le viene Juan go al payaso de la Toledo. Hombre, lo traigo. Me dicen, ya te traigo chiquito, no te llevo. En este momento, si estuviésemos en Nueva York, hay un médico que cobra 8,000 dólares dos terapias. De una hora. De una hora. Ok, 8,000 dólares. Si son dos, vamos hablando de 16,000 dólares. En Dubái, hay una persona que sé que atiende a las personas de aquella parte del planeta cobrando 12,000 dólares por terapia. También de una hora. De una hora. Pero utilizan un proceso de hipnosis que es más pequeño que el mío. Agua fresca. Si quieren contratar a John Milton, háblenme bonito, póngansela del Puebla y a lo mejor podemos llegar a coincidir en algún momento de nuestra vida. Fíjate, yo iba a pagar por ir a ver a este viejo y me invitaron. Ah, gratis, güey. Me vale verga que digan golleteros la gente. ¿Qué es un golletero? Golletero es... ¿Y que vende golletes? No. Esos son los que tienen queso con... Goyetes. Molletes, se llaman esos, molletes. ¿Pero qué es un golletero entonces? Golletero es comer a costillas de uno, de otro. De Enrique no voy a permitir que nadie siga hablando mal, ¿eh? Venga, tú mal. ¿Quién es ese Enrique, loco? Luego te lo voy a presentar. Es buena onda. ¿Es de tu equipo de trabajo? Es una persona muy, muy querida para mí. Es una persona a quien tengo respeto y admiración por lo que ha hecho en el Estado de Sinaloa. Ok. Es buena onda. Es raza. Es raza, sí, es chiquilla guanilla. ¿Quién sabe quién será? Oye, viejo. No, pues ya has de estar caro. Por una hora. Literal. ¿Ya has visitado Dubái? Dubái no. No hemos tenido el tiempo de ir a Dubái, pero sí conozco. Pero, o sea, ¿tu plan es ir a visitarlo? ¿Ir a trabajar? No está en mi bucket list. El bucket list es mi, ¿cómo se dice? ¿Dónde se ponen las cervezas? La cubeta. No está en mi sueño. Mi cubeta de sueños no está ir a Dubái. Conozco Brasil, conozco Argentina, conozco Chile, conozco Uruguay, conozco Colombia, conozco Panamá, conozco México, conozco Nicaragua, conozco Estados Unidos, conozco Italia, Francia, conozco Suiza, conozco Finlandia. Conozco más de 20 países en mi vida. ¿Y por qué allá no te interesa? Porque soy feliz aquí. Porque mi idioma natural es el español. Yo soy chileno en mi grado mexicano, pero desde los seis meses vivo en México. Entonces soy más. Desde los seis meses de recién nacido. No, mamá, eres mexicano, la verga, viejo. Chile, dice Chile. Si te gusta el Chile, mejor di. No, no, a ver. Del Jorge no voy a permitir que nadie esté mal hablando, ¿eh? Chile te gusta, pues, Chile. Te gusta. No, viejo, es que tienes raíces. ¿Mexicanas? ¿Sí conoces Chile? No. Debería, le va a gustar. Tengo ganas. Sí, se le ve. De ir a visitar Chile. Es lógico. No más que las chilenas dicen que aguas frescas. No sé. ¿Te has casado a una mexicana? Con una mujer mexicana. ¿De dónde? De Veracruz. Ah, verga, perro. Literal, y es chaparrita con unos brazos. Y brava. No, hombre, qué miedo. Ahí sí le tengo miedo. Ahí sí. Huyo por la derecha. Viejo, ¿qué le recomiendas a esas parejas que sufren de estar alegando un chingo en casa y en frente de los hijos? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Tú los podrías ayudar con esta madre? ¿Qué haces? Yo creo que sí. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque la hipnosis sincrónica o la hipnosis profunda es esa herramienta donde podemos accesar al subconsciente. Y si podemos cambiar los pensamientos, cambiarán los resultados. Así de simple es esto. La hipnosis es una herramienta maravillosa y poderosísima para yo mejorarme. Porque si ya hice todo y nada funciona, ¿por qué no hacer algo diferente? Que a lo mejor podría funcionar. No pierdes nada. Más que 20, 30 minutos de mi tiempo. ¿Has hipnotizado a alguna persona que al final del show te amenace o te diga cosas de cosas? No, bendito Dios, no. Hubo una vez, esto fue en Nuevo Laredo, una señora que se hipnotiza a su niña y su niña al momento de estar en estado hipnótico empezó a llorar. La hipnosis no produce el llanto. Lo voy a explicar de forma más fácil. Cuando la gente está, supongamos que estuviésemos tomando alcohol. ¿Ok? Si al calor de las copas, tú, Jorni, estás enojado por la razón que quieras, te emborrachaste, ¿qué va a pasar con esa persona que está ebria y enojada? Se va a pelear. ¿Correcto? ¿Qué produjo la pelea? ¿El alcohol o el enojo que ella traía? No, la fusión, yo creo. Se entiende que ella viene enojada y el alcohol lo que hace es desinhibe. Sacamos ese otro yo. Si la persona está triste y se emborracha, ¿qué le va a pasar? Va a llorar. Perfecto. Y si la persona está súper contenta y se emborracha, ¡pum! Es lo mismo que pasa en el teatro. Si la persona está enojada y entra en hipnosis, se vuelve más agresiva. Si está triste, llora. Y si está feliz, ¡pum! Vienen las respuestas como, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? Un té y volvamos por eso. Entonces, en esa ocasión en la ciudad de Nuevo Laredo, una niña entra, empieza a llorar. La mamá se asusta y dice, ¡despiértala! Dice, permítame, ¡despiértala! Permítame, no se enoje, no se asuste. Esto que está viendo se llama catarsis. Te estoy diciendo que la despiertes. Le dije, a ver, punto número uno, bájale tres rayitas de levadura de cerveza porque se le va a amarillar el pan. A mí no me grite. Punto número uno. Dos. Te estoy diciendo que, ¿sabe qué? Si quiere, despiértela usted. Moverga. Despiértela usted y haga lo que tenga que hacer. Pero es que es tu culpa. Dije, no, no se confunda. No es mi culpa. Ella está llorando porque está presentando una abreacción, un desahogo. Como yo no soy ni adivino, ni brujo y no leo las cartas y tampoco leo los huesitos del pollo. Yo no sé por qué está llorando. Lo que sí sé decirle es que está llorando porque se está desahogando. Y entonces, o hacemos lo que usted me pide o hacemos lo que yo le diga. Como verga. Ay, perro. Como verga. Y cállese al hocico, le hubiera dicho un vieja. Y duérmase. Entonces, en este momento, ella se tuvo que quedar tranquila, cayó, se desahoga, la niña al final la despierto y ya me enteré que venía con regaños por parte de mamá, regaños por parte de papá, por calificaciones que ella no podía sacar. Y ella, en el afán de ser hipnotizada para mejorar su rendimiento académico, quería encontrar en la hipnosis una herramienta para mejorar su condición de vida. Historias. Historias y más historias. Es interesante, va. Muy interesante. Es muy interesante. Yo debería de hacer un Netflix o algo así por el estilo. Sí. Una bioserie. Sí, tiene como una enciclopedia. Más que una enciclopedia. ¿Qué? Dos. Dos enciclopedias. Si te llamaras un invento, viejo, de lo más importante del mundo, ¿qué nombre le pondrías? No el que tienes. Un invento. Yo creo que sería algo simbiosis hipnótica o sinergia hipnótica. Algo así. Yo soy el co-creador de esto que estoy haciendo. Te vuelvo a platicar. A ver, hipnosis normal, lo que viviste al inicio. Hipnosis. Vamos entonces, te voy a explicar. Cansado ya de ser el saco de boxeo de la hipnosis. No es cierto. Es un show. Es mentira. A ver, pausa. En pandemia, contratamos a una persona. Licenciado Manolo. Manolo López, director de investigaciones Grossman. Inmediatamente se me ponen a buscar. Dije yo, ¿cuánto cuesta tanto? Ah, caray. Pues ni que estuviéramos contratando al horny o qué. Agua fresca, viejo. No te cansa. O sea, obi no. Obi no. Ospi, dice la Gilbertona. ¿Cómo dice? Ospi. Es obi. Gilbertona, saludos, duérmase. Ospi. Así le hace. ¿Cómo? Ah, sí. Entonces sería osbe. Osbe. Entonces, en este momento, dije, contratamos en este instante los servicios de investigaciones Grossman para que detecten qué es lo que hace John Milton. Y dice Manolo, oiga, pero si está consciente que estamos en plena pandemia. Y dije yo, tendré que utilizar la frase de la filósofo mexicana, cantante mexicana, primera actriz, Lucero, cuando dijo, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Vamos a hacer hipnosis en línea. Pero si estás seguro de que se puede. No. No estoy medio seguro. Estoy total, completa y absolutamente seguro. Sí, hace lo que yo le digo. Siempre y cuando sigue el proceso. Si no, magia. Ahí te va hecho. Entonces empezamos a hacer hipnosis. Yo no sabía, desconocía por completo, que en un protocolo de investigación solamente son necesarias cinco o seis personas. Consiguieron 500. 500 quedaron 400 y tantas, 300 y tantas, 200 y tantas. ¿Ok? Empezamos a hacer hipnosis durante tres meses. Después de los tres meses, me dice Manolo, oiga, ya tenemos la metadata. Primeramente, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo que cómo? ¿Hipnosis? No. La hipnosis tradicional, nos tuvimos que buscar apoyarnos en el departamento de psicología de la Universidad de Sonora. Y en la hipnosis tradicional, donde no hay esta respiración, se tiene del 3 al 8% de eficacia. Menos del 10%. Lo que dijo David Uriarte Gastelum ayer, en el fracaso de la hipnosis normal. ¿Por qué no hay una afectación médica? John Milton, o el proceso de Taurus o Brasil, ¿cómo le vamos a llamar? Porque presenta otros números. Dijo, ok, vamos a ponerle, vamos a ponerle. Hipnosis Taurus o Brasil. Sería un bonito, un recuerdo para papá que en paz descanse. Pero solamente quienes lo vieron, entenderían. Hipnosis John Milton, porque hay otros modelos con los nombres de los creadores. Sí, sería muy interesante, pero sería demasiado egoísta. Llegó la traje y para eso me pulo yo solo, sin ser narcisista. Agua fresca. Porque el que es guapo es guapo. Y a las pruebas... Y la queso. ¡Ay, qué soporta! Y me aprietan las botas. Agua fresca. ¿Qué número eres, viejo? No sé, como 11, americano. ¿Dónde compras el calzado? En un lugar que se llama Botas Lucase. Luchese. ¿En dónde? En El Paso, Texas. ¿Puras botas? ¿Usas tenis? ¿Nada? Puras botas. ¿Ropa deportiva? Solamente cuando estoy con mi esposa. O sea, es que me canso. ¡Au! ¡Au! ¡Verga! Viejo pedorro. Si le menea, machina la cuchara de los frijoles. ¡Hombre! Y si le ponemos grasita mejor. Viejo, trae una miadera contigo, loco. ¿Por qué? Porque eres de Chile. ¿Será? Así es. Así es. ¿Cómo me preguntó? ¿Eres qué? Eres guapo. Totalmente guapo. Pero volviendo al tema. Me dice, entonces, ¿cómo le ponemos? Dije, como tenemos que sincronizar respiraciones, energía, frecuencia y vibración. Me gusta el nombre. Hipnosis sincrónica. Perfecto. Señor John Milton, le indicamos en este momento que la hipnosis sincrónica tiene del 89 al 92% de efectividad. 9 de cada 10 personas quienes hacen el ejercicio correctamente entran en hipnosis. Lo cual, si usted, John Milton, mueve las piezas del ajedrez correctamente, en los próximos 5 años será el proceso de hipnosis más utilizado por el planeta Tierra y la psicología. Y en eso estamos trabajando. Ay, no más, viejo. Salud por eso. Salud. Salud. Con agüita, pero salud. Oye. Uh. Viejo, me da mucho gusto que demuestres esa parte de ser payasito. Que te guste cotorrear. No, no, no. Espérate, que te guste cotorrear. Tengo un muy buen sentido del humor. Pero soy una persona elegante, propia y distinta. Sí, sí, sí eres elegante, viejo. Mira, te voy a decir las cualidades que tienes, viejo. A ver, a ver, a ver. Para que te pongas como un pavo real y... No, no, para eso no necesito. Solito no necesito. Bolas para adentro. Si eres elegante, viejo. Nada más los dos. Eres elegante, viejo. Esa es la palabra. Eres elegante. Físicamente. No eres feo. Y hasta tu forma de hablar. No eres feo. Hasta tu forma de hablar. Gracias. Te voy a conquistar, viejo. No, el que está conquistado desde que llegué es usted. Y te voy a dejar caer todo el material. Parre, Lulu. Para que te vayas alistando a la vida. El paquetaxo. Ah, guafreca. Ahí te va unas preguntas que tiene el público para ti. Ahí sí tengo miedo. Ah, guafreca. Ponte trucha a la verga, dice. Dice aquí. ¿Y ese viejo pelón quién es? Dice. El que se le fue sin pagar. Dice, te verga. Dice. Ah, no. Y es mujer. Dice, ¿cómo se llama? Que se regrese y que le pague. ¿Cómo se llama su corte de cabello? Es el corte de la despeiné. Agua fresca. Arraso. Le vale verga a la gente, viejo. Eso eran tres kilos de sorbete. ¿Le han dado el beso negro? Solamente blancos. ¿Cómo son esos? Luego se lo explico, chiquitín. ¿A poco nunca te han dado el lenguetazo en el hoyo de carne? Creo que no. ¿A usted sí? ¿A ti, mijo? No, a ver. ¿A mí también? A mí también. Sí se lo dieron el beso negro. Ay, ¿qué quería decirme? ¿Por qué se pone rojo? ¿Por qué se pone rojo? Te aseguro que iba a decir esto. No, pues aquel, ¿cómo no? Iba a decir. No, no has probado ese placer, viejo, todavía. Todavía no. De que te peguen el lenguetazo y... No, no, gracias. Le peguen la respingada. No, gracias. Yo prefiero que no me den el lenguetazo. Te recomiendo que vivas eso, viejo. Porque te vas a hacer viejito y no lo vas a disfrutar igual. No necesito esas aventuras en mi vida. Te lo... Lo que sí sé es, hasta este momento tengo amigos homosexuales. Y todos los que eran hombres y se hicieron homosexuales, a algunos no les están dando porque ya no se regresaron. Entonces yo prefiero que no quede a mi partido. Le gustó. No, es que si te checan el saldo, sí es diferente. ¿El saldo? Pero si te pegan un lenguetazo, es algo bien. ¿Y si sale así con chocolatosa? No, no. Antes de eso te pegas una bañadita. Te pegas una tumbada de empajoso. Se sale... Oye, qué bueno estaba el pastel de chocolate, ¿o qué? Hijo de la chigada. Dice... Dice... ¿Qué dice, pues, hombre? Es que quiero formularla bien para que está muy para la verga. Mejor te voy a preguntar otra. Dice... ¿Qué dice la gente? ¿Qué champú usas en la barba, en la cabeza? Pues no ocupas la verga. El que haya. El que sea. El que sea. ¿Te pintas la barba? Sí, claro. Obviamente, el que es guapo es guapo. Agua fresca. ¿Que se nota o qué? Dice que... No, mejor no. Ya, después de todo lo que... ¿Cuál es su mayor sueño que le falta lograr? Ponte trucha. Yo... Mostrar el museo de los monos. Yo, mi mayor sueño que tengo es, finalmente, que se hagan presentes los que ya sabemos que están entre nosotros, que todos ya lo sabemos, pero que solamente son ellos los que hacen falta de darse a conocer. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a entrar en un tema donde tendría que estar Jaime Maussan. Ajá. ¿Debajo de qué piedra vive usted, Jorni? Es que a mí me vale verga todo eso. ¿Hay vida después del Oxxo, caray? No, pues ya sé. Por eso. Pero no, pero... A ver. Es que tú vienes de un rollo donde yo te digo, si a lo mejor ya hubiera visitado tu show, tu espectáculo... No, espérate, pues ya sé. Pero si ya lo hubiera visitado, a lo mejor me hubiera centrado en investigar más sobre esto, pues. Pero ahorita... Ahí le va. Ahí le va. Hace 20 días atrás, por primera vez, en el Congreso de la Unión Americana, se toma la declaración jurada por parte de un exmilitar norteamericano, quien dice, ¿saben qué? Juro decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Nosotros tenemos ya en nuestro poder desde hace más de 60, 70 años, naves de origen no terrícola. ¿Qué? Sí. ¿Y tienen ustedes personas o alienígenas? No. Pero tenemos restos no humanoides. Investigue la nota. Fue una nota mundial, de la cual fueron una semana hablando. Si juntamos los puntos de esta hoja o si vamos armando el rompecabezas, en los últimos dos años, en todas las plataformas digitales está inundada de avistamientos, de naves o de luces o lo que sea. Entonces, en la historia de la humanidad, en los últimos dos años ha sido la mayor cantidad de información que se está soltando. Por lo tanto, ya están aquí. Sabemos que están aquí. No los conocemos. Dicen que hay reptilianos, dicen que hay pleyadianos, dicen que hay de no sé qué, de todos colores y sabones. ¿Sí? ¿De quién? ¿Prestas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Duermasé. ¿Qué dijo? Rectificó en el último segundo. Bien. Entonces, uno de mis sueños es, a mí me encantaría, pues ya, conocerlos, saber cómo son. Ya que salgan del clóset, los vamos a querer igual. Sabemos que existen, sabemos de su existencia, pero nos encantaría ya tener un contacto más directo para saber cómo son. Punto. ¿Qué perro, abejo? Literal. ¿Qué chingona la verga? Yo lo dije hace dos años atrás. ¿Sabe quién es o qué es James Webb? No. He escuchado ese nombre, pero no sé qué. Sáquenlo más seguido, por favor. Denle una... Chingadama. ¿Por qué no me sacas? De clóset. De clóset. Vuelas para adentro, chiquito. Dice, hace como 20 años atrás sacaron el telescopio Hubble. A lo mejor pudo haber sido un poquito más. Hubble, el telescopio. Se mandaron imágenes de la Vía Láctea, imágenes del espacio y demás. Desde hace 20 años se empezó a diseñar un nuevo telescopio que se llama James Webb. Tardaron 20 años en armarlo. ¿Por qué fue tanta la tardanza? Porque iban a mandar el satélite al espacio y en el espacio se iba a armar el satélite donde mecánicamente se iban a juntar espejos. Pero la mecánica de juntar el espejo, la dimensión de la separación de espejo con espejo es menor al diámetro de un cabello. Es tan pequeña, tan infinitesimal, que debe de quedar prácticamente liso y perfecto para que las imágenes sean de mejor resolución. Bueno, hace dos años sacaron el satélite James Webb, nuevo telescopio, y empiezan a sacar las imágenes. Y aquí viene lo interesante. Si estuviésemos de noche, una noche de pasión romántica, ustedes y yo solos, chiquitín, carrasco. Ustedes le dicen el chiquitín carrasco, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Con quién me estás confundiendo la verga? ¿Quién es ese vato, güey? Luego le explico. Un mayatillo, un mayatillo, va. ¿Quién es? No lo sé, pero bueno, el punto es. Si estuviésemos en la noche y salimos, si estuviésemos fuese de la ciudad, en el campo, salimos, vemos la noche sin nubes y sin luna. ¿Qué es lo que vemos en el cielo? Rápido. Estrellas. Bingo. Sorpresa para usted. Mi papá decía, el día que una persona no aprenda nada nuevo, es un día perdido para la persona. Lo que antes creíamos que eran estrellas, gracias a James Webb, se detecta que cada uno de esos puntos luminosos en el cielo son galaxias enteras. Galaxias con cientos o a lo mejor miles de planetas, con excepción de los planetas que son los más grandes. Pero entonces, al salirnos de la civilización y estar viendo las imágenes del espacio, las probabilidades de vida allá afuera aumentaron exponencialmente de una manera increíble porque ya no son estrellas. Lo que creíamos que es una estrella son cientos o miles de planetas. Entonces, junten unos puntos, avistamientos, información y demás. Por lo tanto, contestando la pregunta, ¿qué quisiera hacer yo? Conocerlos, saber cómo son. Salgan, los vamos a querer igual. ¿Qué sigue? Ya sabemos que están aquí desde hace años. O sea que son. Pero estos vatos son mentirosos, pues. ¿Cuáles? El Jaime Maussan. Ah, no, 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 no. El Jaime Maussan viene a redimirse en los últimos 20 días, un mes, porque toda la investigación que tiene más de 30 años o 40 años en su vida, resulta que gracias al juramento en el Congreso de los Estados Unidos, viene a validar todo lo que ha hecho él en toda una vida. ¿Y le crees? Mucho de lo que dice, sí. Prácticamente, sí. A ver. Con los ojos. Quiero que le des un consejo bien perro a los que nos están viendo. Nos miran de todas las edades. Córtense el cabello. Sí, che. Va, promocionó un champú o qué. No. A ver. Un consejo, quiero que le des un consejo. ¿De neta? Siempre, sí, sí. Siempre lo hacemos con los invitados. El consejo que te dieron una vez en tu vida y que te dejó algo bien chingón y lo sigues haciendo. Mi papá me decía a mí, si quieres ser grande en la vida, lea, prepárese, cultive su acervo cultural. Aprenda a tragar tierra, a comer polvo. Conozca lo que va a ser a diestra y siniestra, porque si no se prepara, será una persona mediocre en la vida. Y bendito Dios, maestrías, posgrados, diplomados. El año pasado me entregaron un doctorado honoris causa. Se lo voy a plantear de forma fácil, Jorge. El que tiene maestría se le llama maestro. El que tiene doctorado se le llama doctor. Y el que tiene doctorado honoris causa, doctor de doctores. Ahora sí, la expresión suya, A. Agua fresca. No, la otra. Ay. Ah, bestia. Ah, verga. Ah, bestia. Dije, ah, verga. Ah, que no. ¿Qué tiene, viejo? Quiero decir, a ver, Gabriel. Gabriel. ¿Tú eres? ¿Te gustó? No, a usted le encantó. No. Ay. ¿Canta perro el vato? No lo sé, desconozco. Me imagino que sí. Cantaba chingón. ¿No dices esa palabra, viejo? Para nada. Es el mástil que se encuentra en la plataforma de un barco. El palo más alto. ¿Cómo se llama eso? Mástil más alto. Hecho de madera de teca. Literal, madera de teca. Investíguelo. Pero bueno, volviendo al tema. Les voy a dar un consejo que no me pidieron. Échale. Al yo darme cuenta que me preguntaba usted qué onda con esto. Temento mori. Momento que recuerda que me voy a morir. Porque ni usted, ni él, ni ella, ni él, ni él, ni ella se van a salvar. Todos vamos para el mismo lado. Y al yo estar enterado que tengo una sola oportunidad de dar lo mejor de mí, un momento que me recuerda mi pequeña existencia de vida, entonces yo deberé de hacer lo mejor que esté en mí para entregarle a los demás la mejor versión de mí mismo. Y al yo darme cuenta que soy finito, entenderé, solo ahí entenderé que mi mortalidad es efímera. Y así como llegué, me puedo ir. Y al irme, entenderé que la felicidad, esa felicidad por la cual todos luchamos tener, nunca fue un destino. Pero siempre, 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 siempre fue una simple decisión de vida. Ah, perro. Ah, verga. Bueno, viejo, pues, ¿qué te puedo decir? El que es guapo, es guapo. Estoy contento de que... No, dígalo como lo iba a decir. Está anonadado. De que me hayas visto. Gracias. Fue un placer que me hayas conocido, viejo. Oh, qué gusto de volverte a ver. Ah, guapo, hermoso, elegante. Agua fresca, mi papá. Viejo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. De verdad, qué chingón. Tu forma de ser me gusta. Tú no me gustas. Esas escenas de celos no nos van a llevar a ningún lado, Jorni, por favor, contrólese. Ojalá hay los comentarios ahí. Agua fresca. Quiero que le dejen un comentario al viejo este de qué opinan ustedes de lo que hace él. O sea, pero en buen sentido, los hate lo vamos a bloquear a la verga. ¿Sale? No. Yo lo bloqueo, viejo. Déjame. 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 Yo sí lo bloqueo. Bueno, bloquearlos. Yo lo bloqueo. Repótenlos. Porque en mi vida hay que vivir cosas positivas. Hay que curar cosas positivas. No quiero que... Ay, no es cierto. Que la verga... No, cállese, mijo. Cállese. Aperda el tiempo en otro lado. Ilústrese. Claro. Lea, cultívese. Claro. Incremente su acervo cultural. Obvio. Claro. Claro. Sí, pirilí. Sí, pirilí. Sí, pirilí. Flebada, pues muchas gracias, viejo. Tus redes sociales para que te sigan. Estamos en John Milton Oficial en todas las plataformas. Búsquenme. Aquellos que buscan la parte seria del hipnotismo, estamos en John Milton MX. O quienes quieran descargar los discos, estamos en duérmase.com. Ánimo. Este, ¿qué más? Pues una pregunta que tengan para él. Eli, ¿tú? Ninguna. Yo soy feliz. Viejo. Ah, no, sí. A ver. ¿Usted ha sido hipnotizado? Sí, mi papá me hipnotizaba muchas veces. ¿No más él? Sí, nada más con él. Con él tenía la confianza. Cuídense mucho de con quién van a hacer hipnosis porque hay cada patán en el mundo que tengo miedo. Aguas frescas. Dí, viejo, agua fresca, mi papá. Aguas frescas, mi papá. Ay, ya, verga, qué buen comercial. Voy a agarrar ese audio y lo voy a subir, viejo. A ver, pero vamos a grabarlo bien. Aguas frescas, mi papá. Solamente por el horny. Los mafia. Vamos a la verga. Los mafia podcast. Viejo, Dios te bendiga mucho. Muchas bendiciones para ustedes los suyos. Amén. Y désele la oportunidad de ir al teatro porque le garantizo que se va a divertir mucho. ¿Cuándo es la última función? Cuando me muera. Oígame, cuando me muera. No, 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 aquí en la ciudad. Ah, bueno. En esta semana. Dios quiere el domingo. A lo mejor el lunes hay una función especial. Todavía no me lo confirman, pero pues. Pues yo quiero estar en la especial. Ah, yo también. Pues me dices. ¿Y en la función? ¿También? ¡Au! ¡Au! La verga plebada. Muchas gracias por estar viendo el podcast favorito de ustedes, los mafia. Saludazo para todo. Bendiciones. Suscríbanse aquí en este canal, en el podcast también de los mafia desde el anexo y en el podcast de las plebonas. Que andamos pateando viejo con un bat que aguas frescas. ¿Cómo va a patear con un bat? Aguas frescas, mi apá. ¡Au! Duérmase. Del horny. Duérmase solamente con el horny. Verga, compa. ¡Ánimo a la verga! Un besito para toda la gente de mi John Milton. ¿En dónde? Bendiciones. ¿El beso? En el beso blanco. ¿Cómo? Así. Ay, chiquito. Dámelo ese beso blanco. Ya me echa pa' latiaron a la verga. ¡Ánimo! Ahí te hago el tiro. Bola pa' adentro. Aguas frescas, mi apá. Listo. Listo.